¿Adivinas dónde estamos? ¿Te suena este lugar? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Dónde estamos? Atentos a este vídeo. Atento, atenta. Hola, hola amigos y amigas de Radio Costa Esmeralda. ¿Qué tal estáis? Mira dónde estamos. Nos hemos venido hasta Beco Automoción, en Laredo, este lugar en el que hay tantísimo, tanto para los que tenéis ya un vehículo, como para los que estáis en la búsqueda de uno nuevo, de un nuevo automóvil. Trabajan además con varias marcas, como son Citroën, Nissan, Kia y Ford. Y además tienen un servicio de renta car también. Si necesitas alquilar algún tipo de vehículo concreto para alguna actividad, también habla con ellos, con Beco Automoción. Y también están con seguros. ¿Necesitas un seguro específico para tu vehículo? También lo encuentras aquí. Y taller Euro Multimarca y muchísimas más cosas. Así que vamos a conocerlo un poquito más de cerca. Pues bienvenidos, bienvenidas a Beco Automoción. Tu destino de confianza para todo lo relacionado con automóviles. Servicio oficial para marcas de renombre como Citroën, Kia, Nissan y Ford. Pasión por la calidad y el compromiso excepcional distingue a Beco Automoción como líderes indiscutibles en el sector de la automoción. Además te ofrecen mucho más que un servicio estándar. Tienen servicio Euro Taller Multimarca, vehículos de ocasión, Pre-ITV, renta car y seguros con las mejores compañías. Atienden todas tus necesidades bajo un mismo techo. Beco Automoción, aquí en Laredo. Y estamos en el Euro Taller Multimarca de Beco Automoción. Aquí lo podéis ver. Reparación total con todas las garantías de tu vehículo. También encuentras vehículos de ocasión, trabajos de chapa y pintura. Nada se les resiste en Beco Automoción a la hora de arreglar, reparar lo que sea del vehículo que sea. Otra de las muchas facilidades que te acerca Beco Automoción es la preparación Pre-ITV. Tienes que pasar la ITV con tu coche, sí, pues tú lo traes, ellos valoran, reparan, lo miran por completo y le ponen a punto para que puedas pasar la ITV sin ningún tipo de complicación. Pues aquí estamos. Estamos con una de las gerentes de Beco Automoción. Ella es Eva. Eva Diego Amavisca. ¿Cuántos años llevas Eva involucrada en esta profesión? Bueno, pues yo me he criado entre coches, o sea que no te sabría decir un antes y un después. Para mí ha sido siempre. Siempre. A ver, ya llevo vendiendo desde el año 96, pero vamos, que como yo digo, siempre he estado involucrada en este tema. Así que, pero bueno, profesionalmente desde el 96. Yo, luego ya, pues mi padre ya lleva 40 y muchos años. Con su taller, o sea que esto se está convirtiendo en toda una tradición familiar y además cada vez abarcando más, mejorando y sobre todo poniéndose cada vez más al día, porque cada vez se ofrecen más servicios y mejor, ¿no? De mejor manera. Intentándonos adaptar a cómo está el mercado. O sea, mi padre empezó sin tener una marca, luego empezó con la marca de Citroën. A medida que hemos ido avanzando, pues el mercado ha demandado el tener otras marcas y bueno, pues siempre intentamos tener marcas que están ahí, que son pioneras, marcas que puedan ofrecer diferentes posibilidades a los clientes y bueno, pues la verdad es que... Y ahora mismo estáis actualmente con cuatro marcas, ¿no? Actualmente tenemos Citroën, Nissan, Kia y Ford, ¿vale? Estamos en proyecto de alguna otra. ¿Te incorporar alguna más? Sí, que bueno, que ya está, que cuando lo tengamos ya todo en firme, pues ya tal, pero vamos que en principio esas son las cuatro marcas y sí que vamos a tener alguna otra. Y además vehículos para todo tipo de usos, uso profesional, uso de usuario, familias... ¿Abarcáis todo? Sí, pues desde utilitarios, coches familiares, coches todoterreno, sub, vehículos industriales... Bueno, pues a ver, yo siempre digo, en el momento de que tienes un coche o necesitas algo de coche, o sea, nosotros ampliamos toda esa baraja de hacer un seguro de un coche, desde alquilar un coche, desde me han dado un golpe, tenemos carrocería, neumáticos, o sea, cualquier cosa, que hay que cambiar neumáticos, mantenimientos... Además, el trabajo en taller, multimarca, abierto para todos... En el taller, ahí nos movemos con servicio multimarca, o sea, no solamente trabajamos en taller Citroën, Nissan, Kia y Ford, llevamos cualquier tipo de marca. Muy bien, zapapintura... Zapapintura, electricidad, mecánica, o sea, a ver, cualquier cosa que se os ocurra, tema vehículo, tema coche, nosotros lo tenemos, ¿vale? Muy bien. Y tenemos la posibilidad, en un momento dado, incluso de valorar las financiaciones en tema de taller y demás, o sea, no solamente se hace un estudio de financiación a la hora de comprarse un coche de segunda mal o un coche nuevo, sino, yo que sé, alguien sabe que tiene que hacer algo en su coche que le supone, yo que sé, mil euros, y dice, mira, ahora quiero hacer una reparación a mi coche, un poco de qué, y alargarle, yo que sé, dos, tres años más. Pues, oye, viene, se hace un presupuesto de lo que el coche necesita, y, bueno, pues mira, esto saldría tanto, se te puede mirar en cuotas de tanto, o sea, se hace un estudio de financiación y, bueno, o sea, que no solamente se financia un coche en sí, sino también... El tema de necesidad de reparación, arreglos de todo tipo... Eso es. En cuanto a tema de cosas puntuales, que a veces aquí te encuentras gente que dice, jo, es que ahora mismo me ha salido un trabajo por dos meses, no sé si va a ser a más, menos, pero necesito coche, o sea, al final son muchas, pues bueno, pues oye, mira, vamos a mirar el estudio de poderte alquilar un coche una semana, un mes, o sea, un poco al final, yo siempre digo, aquí estamos en plan, somos asesores de necesidades en cuanto a tema de automoción, que vengan, que nos expongan el caso, la situación, conmigo somos cuatro comerciales más, o sea, que en un momento dado, asesores de servicio en taller, cualquier necesidad, que nos la expongan e intentamos darle una solución. Un centro completísimo, el que tenemos aquí en Laredo, con centro, con Beco Automoción, y además, como decíamos antes, el tema de rentacar, yo creo que era algo que hacía muchísima falta en esta zona y además para todo tipo, desde gente que tiene que hacer un viaje, gente que tiene que preparar una mudanza, también, todo tipo de vehículos para todo tipo de necesidades que puedan surgir, ¿no? Sí, sí, esta zona en ese sentido había algo, pero vamos, estaba así como, vamos, que hay mucha demanda y poca oferta, entonces, pues la verdad es que bien, y está funcionando muy bien, porque te das cuenta que hay mucha gente que tiene necesidades, o yo que sé, hay gente que tiene un coche, un utilitario, pero me voy a hacer un viaje a no sé dónde, o necesito una furgoneta con otras características. Claro, pues siempre hay lo que se adapte al requerimiento de cada persona. Y además, como hemos visto, con una exposición muy amplia, ¿cuántos metros cuadrados hay aquí de exposición? Pues ahí ya me pierdo lo de los metros. ¿Verdad? Para que la gente venga, lo vea in situ, que es ideal que la gente pueda venir, entrar al coche, ponerse cómodo, etc. Sí, sí, la verdad es que, hombre, eso gusta, y el poder tener, pues, de vario tipo de coches, hay gente que viene y dice, no tengo ni idea de lo que quiero, me gustaría esto, esto y esto, pues mira, de las marcas que llevamos, te podemos ofrecer este, este y este. O sea, y en una tarde ve todos los coches y al final dice, me voy a quedar con esto. O sea, al final... Claro, que pueda verlo directamente, entrar dentro, en el espacio. Claro, y en situ, o sea, sabe que no tiene ningún problema en pasarse de una marca a la otra, al final entra aquí y va a haber un coche, otro, otro, va a probar uno, el otro, el otro. O sea, me refiero que no tiene que estar dedicándose un día hoy a un sitio, otro día a otro, otro día a otro, va, viene y la verdad es que aquí ya puede haber cuatro marcas como mínimo. Muy bien, ya va a seguir. Muy bien, pues, estupendo este ratito que hemos pasado aquí en Beco Automoción para acercaros, pues, todo lo que ofrecen, que como veis, es un abanico de posibilidades múltiple. Eva, muchísimas gracias. Que sepas que lo has hecho muy bien y te tocará repetir de vez en cuando. Pues, claro, y aquí estamos encantadas de recibiros y, nada, siempre que podamos transmitir un poco nuestros servicios y poder ofrecer a la gente, pues, todo lo necesario para el tema de coche, automoción y demás. Y, además, ahora que se vecina la Navidad, seguro que tendréis, estaréis preparando alguna de esas sorpresas que también vosotros sabéis poner en marcha, ¿no? Seguro, seguro, seguro que si vienen van a encontrar algo. Todas las marcas estamos ahí, sí, seguro que sí. Preparando, pues, las promociones navideñas, porque los Reyes Magos, Santa Claus, los Elfos, los Duendes, también pasan por Beco Automoción, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Pues, nada, aprovechar a la gente para que empiecen ya a felicitar las fiestas navideñas. Pues, sí. Nos metemos de lleno en ese espíritu de comunidad, ¿verdad? Sí, que de vez en cuando también viene bien. Sí. Sí, ese acercamiento. ¿Verdad? Sí, sí, así es. Así que nada, Eva, te toca despedir. Pues, nada, que aquí os esperamos con los brazos abiertos un año más y... ¡Olé! Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.